Breves delegacionales La delegación Cuauhtémoc aseguró que este año no se abrirá espacio alguno para la romería navideña de los Santa Claus y Reyes Magos que en años anteriores se colocaban en la explanada de la demarcación. Lo anterior se debe a quejas vecinales sobre la basura que se tira en vía pública y las complicaciones de tránsito que la romería provoca en calles aledañas, además de que la inseguridad aumenta según los propios vecinos, por lo que las autoridades de la delegación Cuauhtémoc tomaron la decisión de no otorgar permiso alguno para esta feria temporal. La delegación Cuajimalpa seguirá trabajando en materia de obra pública con el mantenimiento de banquetas, escuelas públicas, reencarpetados, obras hidráulicas y de infraestructura, destacó el titular de la demarcación Miguel Ángel Salazar. El delegado dio a conocer que durante el primer trimestre de 2017 se construirá un deportivo en la colonia Navidad para que las familias cuenten con espacios públicos de sana convivencia. Asimismo se rehabilitarán las unidades habitacionales Nueva Rosita y Ébano en la delegación Cuajimalpa, además de que los baños y la fachada de la escuela Manuel Acuña serán remodelados. Con silbatos, tambores y matracas, decenas de vecinos de la colonia del Carmen protestaron la tarde de ayer para exigir la cancelación de las obras de la arena Coyoacán que se prevé puedan abrir el próximo 20 de diciembre. Cerca de las 16 horas comenzó la reunión de los colonos en la esquina de Centenario y Viena, donde se encuentra este inmueble en construcción, el cual no cuenta con ningún tipo de licencia. Luz González, coordinadora del movimiento vecinal de la colonia, calificó como corrupción el que se le permita avanzar a la obra pese a no tener permisos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.